¡Que se vaya a todos, que no quede uno solo! Muy buenas noches a todos y a todos. Muchísimas gracias. Quiero felicitar a Axel. ¡Que se vaya a todos! ¡Ah! ¡Ah! Quiero arrancar agradeciendo a los argentinos que se expresaran en las urnas. Pero votar como el orto tenemos que eliminar la democracia porque el voto popular es una mierda. Y entendemos que tenemos que seguir cogiendo a nuestros jubilados porque estamos seguros que la economía es legal. Y la verdad es que lo que quiero decirles es... ¡Ah! ¡Ah! Esta noche empieza la discusión sobre si en la Argentina va a haber CES o va a haber SAAS. Quiero convocar al ratón Mickey para ganarle al zorro de Milley. ¡Oh! ¡Que se vaya a todos! ¡Uh! ¡Uh! Hoy estoy cansado que quisiera hacer CES y estoy cansado que quiero correr CES les pido hoy que me...